2 fuentes de rosquillas vale si yo te digo que las haces en 15 minutos me lo crees no ya lo sé para apoyar 15 minutos me ha hecho todas estas y sin amasar y sin trabajar quieres saber cómo es pues mira quédate a ver todo el vídeo bueno para este tipo de rosquillas pero ya las hice una vez en el canal estamos en carnaval es por la mañana domingo de carnaval chicos entonces vamos a poner los huevos vale tres huevitos y vamos a poner el vaso de azúcar con los huevos ya directamente voy a utilizar el mismo vasito para todo porque si ya es el mismo la misma cantidad vale un vaso de azúcar y ahora vamos a batir bueno vamos a echar medio vasito de zumo de naranja el aceite que también es medio vaso medio vasito medio vasito medio vasito tenemos aquí la ralladura de un limón marchando también le voy a echar la cuchara de polvo de hornear levadura en polvo como queráis que se llame en cada zona y le vamos a echar una copa de anís generosa para que le vamos a echar la cuchara de canela y le vamos a echar una cuchara y media dos cucharas de canela si no te gusta la canela pues nos la eches que hay mucha gente que yo sé que no le gusta la canela vale y el medio vaso derecho y ya solo faltaría la harina vamos a remover esto vale lo puedes hacer con las varillas también normales bueno bueno vamos a hacerlo de la harina echarla ahora lo que le queda la harina para esta receta son 750 más o menos eh ah i bien Time Bueno, lo que vamos a hacer es probar la masa y la vamos a poner en una jarrita te va a ser más cómodo para llenar la rosquillera vamos allá vamos a llenar aquí la rosquillera yo os aconsejo las rosquillas de esta manera porque llevan menos harina que las otras y se hacen mucho más rápido ya veréis bueno, vamos a probar a ver si está el aceite lo que hago yo siempre en este tipo de postres es dejar que se me haga una y cuando esté ya está hecha pues ya el aceite está preparado vale bueno, veis ya está hecha la rosquilla os fijéis que está del color que os gusta a vosotros porque se va a poner más oscura más adelante según vaya friando yo las pongo aquí a escorrer en un escorridor un poquito y después las paso por azúcar y canela vamos a ver mirad que fácil yo estas ya las tengo hechas en el canal pero las hice en el barco entonces salían con mucho ruido bueno, el ruido que hay en el barco voy a apartar estas y le pongo una más no me digáis que no os hable sencilla la receta vamos y os salen muy esponjosas yo sé que hay mucha gente que no come las rosquillas porque son muy mazacudas que son con mucha habina pero de esta manera son como donuts son parecidos a los donuts vale o sea no en el sabor sino en los esponjosos es como una rosquilla normal pero con con la manera de esa de los donos o sea blandita vale no son duras pero bueno esto ya cuando los probéis ya me lo comentáis en los comentarios bueno aquí ya le doy la vuelta mirad que pinta tiene perfectas sin amasar sin perder el tiempo sin hacer bolitas sin hacer nada de nada la manera más cómoda que he descubierto yo de hacer las rosquillas en carnaval el domingo de carnaval que te tienes que levantar temprano ya con poca gana de hacer nada amasas todo en un momentito la dejas reposar nada cinco minutos y con una rosquillera te mandas a hacer qué sé yo tres docenas de rosquillas en 20 minutos o menos en total acordaros el truquillo de echarle primero una para saber cómo está el aceite vale el aceite tiene que estar así como hizo ahora mismo así estaría perfecto así estaría perfecto que va friando y no hago quemándolas vale que le da tiempo a hacerse bueno y para terminar lo que tengo es azúcar aquí con canela y lo que suelo hacer es según salen de de la sartén o de donde lo estés haciendo los dejo reposar un nada para que no vayan con mucho aceite y les hago así con el azúcar y el y la canela tal cual entonces ya le pones tú el azúcar que quieres y en la canela pero si no te gusta la canela ya os digo hay muchas veces que no les gusta parece mentira pero si no les gusta pues no se la pongan azúcar solo o o le haces un glaseado le haces un glaseado a tu gusto o si no pues chocolate o lo que quieras eso ya yo te enseño a hacer las rosquillas después cada uno que las coma como quiera pero bueno a mi no me gusta con mucho azúcar sino después quedan demasiado dulces pasa que quedan mucho más bonitas eso sí quedan mucho más bonitas y les pega la canela les pega mucho a este plato bueno me salieron dos fuentes como veis en muy poco tiempo sin trabajo ninguno porque no tienes que andar poned disculpas que no te vas a hacer un postrecito como este por culpa del trabajo lo hace toda la rosquillera vale mirad que cuál cojo si son todas iguales vale mirad os la acerco la ves no salen todas igualitas mirad por detrás os abre así un poquito pero salen preciosas preciosas toditas lo veis no sin trabajo ninguno vamos a abrir una vamos a ver para que veáis cómo queda por dentro mirad cómo queda vale quedan perfectas y ya os digo quedan de una manera cómo os voy a explicar que no son nada más agudas o sea no es sabor a harina que tiene ah una cosa estas son las que se me han quemado porque me he despistado nada más que medio minuto mirad se me han puesto un poquito doraditas vale pero bueno no están malas pero si no tienen la misma presencia que las otras entonces esas no las voy a poner igual en el mismo sitio vale pues no tengo nada más que deciros de este postrecillo vale típico de carnaval las rosquillas de danís eh espero que os haya gustado hoy no tenéis tanto ruido como las que dicen si os gusta este tipo de postres pues lo dejáis ahí en la cajita debajo de la cajita en los comentarios me decís qué postres queréis que os haga eh vamos estamos en carnaval por si me da tiempo a hacer alguno más y nada despedirme de todos vosotros venga un abrazo y hasta la próxima